¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Oppo A15. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Pantalla de Inicio y Fondo de Pantalla y ahora pulsamos la penúltima opción Establecer fondo de pantalla y aquí podemos establecer un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra Galería, pulsamos Galería, elegimos una foto de aquí y ahora podemos editar un poquito la imagen, pulsamos Establecer como y aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de inicio o el fondo de ambas pantallas, vamos a elegir esta opción, esperamos un poquito y ya está, como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.